Música ¿Qué significa la participación? Si la participación es meternos en estructuras rígidas, en estructuras estatales, en las que se nos dice cómo es que nos tenemos que organizar para abordar la ciudad. El sistema organizativo, quizás entender que la arquitectura, en mi caso, que es mi disciplina, pero también la política, no es tanto la generación de productos como la generación de formas de organización. Y ahí hay que ser muy cuidadosos, porque la participación se convierte en muchos casos en una herramienta para legitimar lo que ya está decidido. En una herramienta en la que hay una estructura muy rígida y es donde nos tenemos que meter todos. Yo creo que un proceso de autogestión, que sea humano, que vaya desde la persona, implica que debe de haber un acompañamiento a ese proceso organizativo. No tener que meter los procesos organizativos en unas estructuras profundamente rígidas.